Machista, la mujer de... Una mujer de... Una mujer de... De ser feliz... De ser feliz, 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 feliz. Y cuanto más entretemos con eso, si quieres traer tus palabras cualidades. Y lo que quieras, si quieres traer tus cosas a... Estás a llevar mejor con toda la vida. De ser... Y... Feliz... Muy feliz. Bebe. Puede. Quiere. Bebe no. Lo que me sugiere de la pregunta que vos me haces en primer lugar es que lo es el artículo neutro, así que lo femenino tiene infinidad de variables, entonces creo que uno es infinidad de cosas. Un ser humano es lo bello, lo femenino, lo masculino, lo inteligente, lo sencillo y dentro de todas esas cosas también es lo no mensurable, lo que no habría que rotular nunca, porque es infinito. El ser humano es algo que no tiene límite, porque si bien tiene un contorno que es el cuerpo, hay algo que es el alma, el espíritu, los sentimientos, que no tiene un encuadre, es inmensa, es inconmensurable. Bueno, lo femenino no deja de ser una construcción cultural que abarca un montón de subconceptos y subcomportamientos y va mutando con el correr de los años y con la situación geográfica. Lo femenino hace 200 años no es lo mismo que lo femenino hoy, lo mismo ocurre con lo masculino, se va reescribiendo y se va redefiniendo con los años. Es una necesidad de determinar una serie de comportamientos asociadas a una estructura de género, a una construcción cultural de lo que es el género humano. Y con esa construcción denominar al hombre por un lado y a la mujer por el otro. Para mí son construcciones culturales que personalmente en mí, por ejemplo, no aplican. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Es imposible definirlo, salvo si genitalizás al cuerpo, si le das una integridad genital a la persona y a eso le adosás un comportamiento específico. No sé lo que es una mujer y no sé lo que es un hombre. Extremos. Y bueno, la mirada del otro es importante porque una es la que es, pero también es en y con los otros y las otras. Por eso hay un ida y vuelta, hay un intercambio. Lo que no puede ocurrir es que la mirada de los otros limite lo que queremos ser. En todo caso, hay que trabajar o primero estar con los que les gusta estar con quienes son como quieren ser. Hay que dejar de lado a la gente que quiere imponernos sus miradas o sus condicionamientos. Creo que hay mucha gente amorosa y amable en el mundo que les gusta estar con gente en la diversidad y me parece que también hay que tratar de que los espacios institucionales, la escuela, el trabajo, los lugares donde son espacios públicos, que el Estado tiene la obligación de garantizar que sean amigables para todas las personas desde lo que quieren ser y la diversidad. Yo creo que la mirada tiene que tener cada vez menos importancia. Lo que tiene que tener más importancia es el lenguaje. En el lenguaje, los femeninos y las mujeres todavía vamos perdiendo. Y digo en el lenguaje como ganar el espacio en el lenguaje en este sentido. Que si yo ahora me senté en una silla, esto para mí es silla. Y si yo quiero, me siento en una mesa, y entonces si yo me siento en la mesa, la mesa es silla. Y si yo digo que silla, es silla. Entonces si yo digo que soy mujer, soy mujer. Y es un ganar en el lenguaje. Pero ganar no lo quiero decir en un sentido de guerra. Si no lo quiero decir en un sentido de ganar significación y valorización por parte del otro. Yo no creo en él. A mí no me importa lo que dirán. No creo. Yo creo que el otro nos modifica todo el tiempo. nacemos desde donde dos personas y nos modifican. Empezamos a tener ya conflictos con nuestros padres porque nos modifican. Después de nuestras parejas, el amor, el policía que nos pone en la esquina, los diez mandamientos, lo que nos dicen de la iglesia que hay que hacer, que hay que creer. Bien, estudiar porque si no no vas a hacer nada en la vida. Todos los mandatos. Y la mirada del otro influye. A mí particularmente, una etapa de mi vida que debió no influirme para llegar hasta donde estaba. No, estoy preparado porque sí. Generalmente, uno para desarrollarse en la vida, generalmente tiene que hacer lo contrario de lo que todos dicen. Mira, yo creo que la mirada del otro es tan importante como la tuya. La verdad es eso. A muchas mujeres nos esculpe como algo que no somos, que no llegamos, no nos deline. Es como que continuamente a una mujer te la definen como si a un perro le dijeras que es un gato. Es terrible. Es relativo porque depende de cada persona. El embate de la mirada del otro en la estructura psicomotiva de una persona depende de la persona. Pero tengo un límite. La mirada del otro sobre mi género o mi deseo de ser quien soy es absolutamente irrelevante. En otras personas no. En mi caso sí. Yo recibo miradas constantes con respecto a mi estética. Y aprendí a construir mi estética en base a mi deseo y al placer de ser quien soy y no a lo que el otro espera o la otra espera de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!